Música 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 En alerta muchachos Entramos y salimos Cuento con ustedes A huevo a huevo cabrón La seguro es de que me quiera en la camioneta Afirma Nosotros te quedamos por ellos Quédate aquí Arre 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 Ahora si Tantas batallas con un mismo propósito, tantas vidas arrebatadas, pocos pesares y mucha sangre derramada, pero aún seguimos al mando y eso es lo que cuenta. Es imposible poder cerrarlos. He tratado todas esas almas en los cerdos, en las manos. Uriel Escobar, el azote de las lacas, el cazador de recompensas. Tú sabes que mis servicios son muy costosos y este es mi preocupación debido a la importancia del blanco. Tú encárgate del Gavilán y ofrecer la cifra que tú quieras. No sabes nada de mi vida. A fieras más grandes e imponentes me ha tocado cazarlas y siempre, siempre me salen con la mierda. Acaban de informar que viene una rápida con guachos. Tú dinos qué procede. Con que sostenemos, eh. Bueno, vamos a darles una muy buena bienvenida. Gracias. Gracias.